de las cárceles más seguras del país y huyó sin que hasta ahora la fiscalía tenga claro cómo lo consiguió ni con ayuda de quién. Noticias Caracol reconstruyó con declaraciones de internos, guardianes, videos y los registros de libros del INPEC el minuto a minuto de esa fuga. Corrupción, descontrol, lujos y crimen. Esta es la radiografía de lo que ocurre de rejas para adentro en la cárcel La Picota. La fuga del poderoso capo de la banda La Cordillera, Juan Larrison Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota se confirmó en la mañana del 18 de marzo, pero su escape comenzó a cocinarse un año atrás. Fue capturado como uno de los extraditables más buscados que delinquía en alianza con altos mandos del ejército, quienes están bajo investigación. A pesar de su peligrosidad, el 24 de mayo del 2021, el entonces director del INPEC, el general Mariano Botero Coy, ordenó su reclusión en la unidad de medidas especiales HUME número 2 de La Picota. Un procedimiento que fue considerado inusual por algunos guardianes y presos, pues por el alto perfil de Matamba y su condición de extraditable, el lugar de reclusión obligado, debía ser el pabellón de alta seguridad, PAS, en donde van todos los que esperan su envío a otro país. Escuchábamos que el protocolo respecto a los extraditables era que una vez llegaban a La Picota, debían estar 40 días en cuarentena por COVID. Cumpliendo ese tiempo, debían ser llevados de manera inmediata al PAS hasta que les llegaba la extradición. Esto realmente no se cumplía. Matamba nunca fue trasladado al PAS, que es donde deben llevar a los extraditables. Esa medida, de instalar detenidos peligrosos en lugares que no les correspondían, se fue volviendo costumbre, según lo declaró este interno, procesado por narcotráfico, al cual le protegemos su identidad por razones de seguridad. Después de Matamba, a las humes de La Picota, llegaron Juan José Valencia, alias Andrea, quien acaba de ser extraditado como uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo. También fueron enviados allí Juan Carlos Cuesta, alias Gordo Rufla, Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, y Óscar Moreno Ricardo, conocido como el rey de los sumergibles del Clan del Golfo. Todos tienen requerimientos de Estados Unidos. Debo decir que realmente en esa hume, después de la pandemia y después de que a la misma dejaron ingresar extraditables, el desorden fue completo. El interro conoció de cerca a Matamba, pues el capo le pagaba 200 mil pesos diarios por asearle la celda. Él le contó a las autoridades lo que vivió al interior de los patios, después de que las humes fueran tomadas por los extraditables. Desde que Matamba llegó a esa hume, su comportamiento siempre fue el mismo. Se bañaba, se alistaba y se iba para la hume 1 a jugar cartas. Él salía sin seguridad, realmente él se la pasaba por todos los patios, por toda la cárcel. Esto es una situación inusual, porque en teoría cada interno debe permanecer en el patio que se le ha asignado. Según la declaración, los extraditables comenzaron a controlarlo todo. Evadiendo las reglas de seguridad del INPEC, por las celdas de las humes pasaban toda clase de tragos, comidas, celulares y lujos. Matamba mantenía sus cadenas de oro puestas, tenía un reloj Rolex, en su celda tenía muchas lociones, él tenía un calentador y un reflector, elementos que en teoría no debe tener ningún interno. Allá todo el mundo tiene teléfonos y específicamente Matamba tenía tres teléfonos marca iPhone. Lo sé porque yo los vi en la parte de atrás. En la hume se consumía licor. A Matamba específicamente lo vi tomando algunas veces. Una botella de whisky vale un millón de pesos y obviamente es ingresada por los mismos funcionarios del INPEC. La corrupción de la cárcel a Picota es impresionante. Los detalles que entregó el recluso coinciden con los que ya reposaban en una investigación interna del INPEC, cuyos resultados reservados fueron puestos en conocimiento de la subdirección de custodia. Así lo declaró a las autoridades Nelson Santiago, el inspector que hizo la investigación. Se hicieron indagaciones con fuentes humanas de alta credibilidad que daban cuenta del actuar irregular de algunos servidores que estarían favoreciendo la permanencia irregular de unos privados de la libertad en el pabellón UME, así como accediendo a ingresar elementos de prohibida tenencia y permitir el ingreso de visitantes de manera irregular, sobre todo en horas nocturnas. Dentro de los mencionados en estas actuaciones irregulares está el señor inspector Milton Jiménez, quien presuntamente tendría a su cargo un nutrido número de subalternos, con los cuales estaría realizando actividades irregulares. Igualmente se mencionaron a oficiales y suboficiales directivos del SCOBOC. Pero ninguna alerta funcionaba, porque al parecer los extraditables tenían el control del lugar, empezando por Matamba. En ese momento la dirección de la picota estaba en cabeza del coronel retirado Wilmer Valencia Ladrón de Guevara, a quien se le había dado la orden desde la dirección nacional del INPEC de sacar a tres extraditables de las UMEs para llevarlos al PAVS, el pabellón donde deberían estar. Orden que jamás se cumplió, según la denuncia del inspector. El director saliente Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara nunca ejecutó las tres órdenes de traslado de unos privados de la libertad de alto perfil delincuencial. Entre los enlistados en esas órdenes se encontraba el hoy fugado, no existiendo tampoco algún documento o constancia que certificara las razones por las cuales no se realizaron esos movimientos. La desobediencia de Valencia Ladrón de Guevara cobró relevancia con la fuga de Matamba, y más teniendo en cuenta que la omisión de los traslados no le generó ninguna sanción por parte de la dirección del INPEC en cabeza del general Mariano Botero, quien debía verificar que la orden que él mismo dio se cumpliera. Para esos días Valencia recibió esta carta escrita de puño y letra de la hoy senadora Piedad Córdoba, en la cual le solicitaba el traslado de su hermano, Álvaro Freddy, y de Oscar Moreno Ricardo, conocido como el rey de los semisubmergibles uno de los hombres más cercanos a Chiquito Malo, el nuevo jefe del Clan del Golfo. Lo llamativo de esta petición es que la senadora solicitaba que ambos extraditables fueran trasladados al lugar donde estaban recluidos Andrea y Matamba, y no al pabellón de extraditables, que es en donde en realidad les correspondía ir. Grafólogos consultados por Noticias Caracol aseguran que la letra y la firma de la misiva corresponden a la senadora Piedad de Córdoba. La carta habría sido entregada el 2 de marzo al coronel retirado Wilber Valencia, cuya esposa, Luz Estela Cuenza, estaba en plena campaña para la Cámara de Representantes por Arauca, una circunstancia que podría tener relación con la primera parte de la carta. La segunda parte, que hace referencia al favor de los traslados, no se pudo concretar, pues dos días después estalló un escándalo que tumbó al director de la picota y a la cúpula del INPEC. La unidad investigativa de este noticiero grabó y publicó los paseos no autorizados que se daba el reo Carlos Matos por el norte de Bogotá, acompañado de guardias del INPEC. Además del remesón de las directivas del INPEC, el escándalo provocó que los extraditables fueran cambiados de patio. Pero el remesón fue tardío e insuficiente para detener la fuga que venía en camino. El 18 de marzo, Matamba dejó la cárcel a Picota, vestido de guardia del INPEC. 69 días después, murió en un operativo de la policía en una finca ubicada en Bolívar, Santander. Y cuatro meses después, hay solo un guardián en juicio por una fuga que tiene tantos interrogantes como implicados. Pero ¿cómo logró Matamba salir de la picota? Noticias Caracol recopiló videos grabados por los entes de control que dejan en evidencia que en una de las cárceles más seguras del país, el 95% de las cámaras no sirve. Andrés, en el reclusorio no hay guardianes para tantos internos y hay pasillos que son senderos de puertas abiertas para los presos. El recorrido de Matamba comienza en la celda 58. Está ubicada en la estructura 3 del bloque D del piso 8, en la unidad de medidas especiales número 2. En esta celda se encontraba el interno Juan Larrizon Estupiñán, conocido como alias Matamba. Con la ayuda de varios guardianes, la Procuraduría reconstruyó paso a paso lo que pudo haber ocurrido entre el 17 y el 18 de marzo, cuando uno de los capos más peligrosos salió de una de las cárceles más seguras del país. Pero el testimonio de un arco de confianza de Matamba indica que había celdas que nunca se cerraban. Las celdas de Emilio Tapias, la de Andrea, los dos trabajadores de Andrea y la de Matamba nunca se cerraban como era debido. Durante el día y la noche, los internos de la HUME 2 pueden moverse libremente por los pasillos, la cancha y el comedor, a donde les suben la comida. Para cruzar las rejas de salida, necesitan permisos especiales y el acompañamiento obligatorio de los guardias del INPEC. Pero para algunos internos, incluyendo a Matamba, este límite no existía. Era habitual que Matamba amaneciera por fuera de la HUME. Llegaba a la madrugada de jugar cartas, pero esa noche de la fuga, él sí llegó conmigo y las otras dos personas a la HUME 2. Y para bajar de la HUME 2 hasta la puerta de la estructura, pues todo el mundo lo tuvo que haber visto. De los movimientos irregulares que denuncia el recluso, no hay ningún rastro en las minutas. Tampoco hay algún registro de las cámaras de seguridad de la HUME 2 porque sencillamente no funcionan. ¿Ustedes saben si están habilitadas en este momento, si son funcionales, si no son funcionales? No, no, señor. Hay un funcionario encargado de cámaras, él es el que sabe eso. ¿O qué? Sabemos que son cámaras de seguridad, hasta ahí. La reja de salida es custodiada por un pabellonero que debe ingresar al patio durante la guardia y también observar el interior del patio desde el cubículo. Ahí es donde nosotros realizamos anotaciones y permanecemos el mayor tiempo mirando el interior de los pabellones. Las llaves son la mayor responsabilidad del pabellonero. Esta es la puerta de ingreso al patio, la única puerta que se encuentra para ingresar al patio. La única puerta, esta es la única puerta disponible. ¿Usted me puede indicar el sistema de seguridad de esta puerta, está el amado? Sí, señor. Esta puerta tiene... Este sistema. Esta siempre, siempre aquí. Siempre tiene un candado que es de servicio. Ese candado, si lo hacemos entrega por minuta. Según las minutas de la noche de la fuga, el turno del pabellonero lo comenzó el dragoneante Luis Arturo Estupiñán, quien dejó el puesto a las 12 de la medianoche. Las personas privadas de la libertad bajo llave y completas, sin novedad, en mi turno, gracias a Dios. A las 12 y 5 queda constancia de la entrada del dragoneante Julián Andrés López, quien deja por escrito que... No es posible constatar la presencia física de las personas privadas de la libertad, más aún encontrándome solo de pabellonero por la hora de turno. Tampoco se puede observar por las ventanillas de las puertas de las celdas, ya que las tienen tapadas con objetos que obstaculizan la visibilidad. Por lo anterior, y partiendo del principio constitucional de la buena fe, se presume que las personas privadas de la libertad se encuentran completas y descansando en sus respectivas celdas bajo llave. El concepto entregado por la Procuraduría pone en duda estas consignas dejadas en las minutas. No es claro por qué el dragoneante López Espinosa no reportó sus inquietudes a la Guardia Interna o al comandante de vigilancia de la estructura 3, en torno a que no le era posible corroborar la cantidad de privados de la libertad reportados por su antecesor. En la HUME-2 las cámaras no funcionan, así como elementos tan básicos para la comunicación entre los guardianes como es un teléfono. ¿Usted me podría indicar cuál es el servicio de esa línea telefónica? Se utilizaba para la comunicación entre pabelloneros porque era el uso de guardia, pero pues ya no funciona, esto está obsoleto hace mucho tiempo. La salida de la HUME-2 es un punto clave para las investigaciones. Esa área aquí, la área de Sanidad, que es la mitad de donde están saliendo los señores, y al otro lado queda la UT o HUME-1, que es bloque A y B. Desde allí, Matamba podía conectarse con la HUME-1, donde al parecer se la pasaba hasta altas horas de la noche jugando cartas. Y también conecta con las escaleras y los ascensores para descender los ocho pisos necesarios para salir del edificio. Estos ascensores, podemos observar, ¿se encuentran habilitados actualmente para el uso o, en caso negativo, ¿desde cuándo no funcionan los mismos? No están funcionando, no tengo la fecha exacta, pero sé que más de cinco años no están funcionando. En este punto también hay cámaras inservibles. De hecho, cada piso de por medio, justo donde queda el ingreso de cada pabellón, hay domos que no funcionan. Y aunque debería haber guardias custodiando las puertas, nadie vio nada. En el descanso de las escaleras, el camino continúa con una reja de puertas abiertas. ¿Esta reja permanece siempre abierta? Sí, esta sí, porque aquí no hay control de nadie. Y esta sí sería la del control para el ingreso de la torre C y D. La segunda reja permanece bajo la responsabilidad de la guardia interna, ubicada a pocos metros de distancia. Si Matamba tomó esta ruta de escape, quiere decir que tuvo la ayuda de la guardia interna para cruzar la reja. Habitualmente aquí, en estas instalaciones, ¿cuántos guardias deben haber cumpliendo funciones? ¿Acá dónde estamos en este momento? Aquí, pues, se supone que como es un solo puesto, aquí, aquí, se supone que deberían haber, pues, montado la reja, ¿no? Se supone. O sea, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, igualmente cinco. Ok, tendrían que ser cinco. Deberían. Deberían. Lo que la Procuraduría pudo constatar es que en la noche de la fuga solo había una persona en cada turno. Johnny Alexander Mosquera habría entregado a la guardia interna a las once y cincuenta de la noche. Y el dragoneante Luis Alfredo Clavijo le habría recibido hasta las horas de la mañana. Noticias Caracol estableció que de los mil doscientos guardias que custodiaban a los presos de la picota antes de la pandemia, hoy solo quedan seiscientos cuarenta. Ninguno de los encargados esa noche ha podido explicar por qué nadie vio a Matamba y cómo hizo para atravesar las rejas. ¿Y las cámaras de seguridad? No sabemos si funcionan o no funcionan. Noticias Caracol confirmó que el 95% del sistema de cámaras de la picota es inservible. El sistema estuvo compuesto por doscientos cincuenta y dos cámaras que fueron vandalizadas por los presos. De modo que para el año dos mil dieciocho el penal se quedó a ciegas con doscientos treinta y ocho focos inservibles y catorce cámaras análogas funcionales. Parece mentira, pero la picota solo tiene catorce cámaras para vigilar a los siete mil noventa y cinco presos. La fiscalía encontró que solo ocho de las cámaras ubicadas en el área de reseña, puerta externa y salida por la avenida Caracas podrían arrojar información relevante para la investigación. Pero, ¿qué pasó después de la fuga de Matamba? ¿Cómo salió del penal? La tesis de la fiscalía sobre lo que siguió es cuestionada por la Procuraduría. Daniela Delente, de Control, señala también que hay responsabilidad de varias personas en la fuga de ese criminal. Por su parte, la fiscalía solo ha llevado a juicio a un guardián. Mientras la fiscalía describe un único camino de fuga de Matamba, la Procuraduría pone en duda esa hipótesis por falta de evidencias y plantea otra posible ruta de escape. En la reconstrucción de lo ocurrido, la madrugada del 18 de marzo, el Ministerio Público cree que Matamba pudo haber salido por la rampa, ubicada justo al frente de la Guardia Interna. De haber sido así, Matamba pasó por el frente de la Guardia Interna sin ser detectado. La ruta que plantea la fiscalía implicaba que Matamba esquivara su paso por la Guardia Interna y siguiera bajando las escaleras hasta el nivel 1. Allí queda ubicado el rancho, donde se preparan los alimentos de los internos. También queda el acceso a las salas de audiencias y los locutorios, donde los internos se entrevistan con sus abogados. El encargado de la única puerta de acceso es el dragoneante Luis Adrián Soto. Más o menos de 7 de la mañana, póngale a 6 de la tarde. 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, ¿esta puerta queda cerrada y sin custodio o usted le entrega algo? Yo le entrego esta llave al comandante de guardia. Al comandante de guardia. Si tengo alguna urgencia, por ejemplo, como ir al baño o eso, le digo al compañero del rancho, le digo a los dos o tres compañeros que haya, ténganme la llave ahí que voy a hacer tal licencia mía. Luis, y el responsable queda el comandante de guardia. El comandante de guardia es que con allí esta llave. Pasando la puerta hay una cámara que no sirve y una reja que nunca se cierra. Esta es otra puerta con cerradura normal, ¿cierto? ¿Quién tiene estas llaves también? ¿Dónde es? No. Aquí esta no se cierra. ¿No se cierra? No. Se desconoce de llaves. No, no, no. Al final del pasillo de las salas de audiencia está la puerta que conecta hacia la guardia externa. Comandante de guardia, me traigan a tres, por favor. Nosotros no la podemos abrir desde la parte interna, entonces se abre desde solamente la parte externa, que es la guardia. Según la fiscalía, Matamba contó con la ayuda del comandante de guardia a cargo, Milton Jiménez, para abrirle esta puerta de manera electrónica. Pero bajo esa tesis, la Procuraduría cuestiona el hecho de que no se haya explicado cómo pudo el extraditable obtener las llaves de la puerta interna. Nada se dice de las llaves de las áreas internas, como por ejemplo, la puerta que conecta la entrada a los locutorios por el rancho, de tal suerte que resulta necesario esclarecer si la guardia interna pudo o no tener alguna responsabilidad en que esa llave se usara para contribuir a la fuga del interno. Estando en este punto, Matamba ya tenía un pie en la calle. Lo separaban de la salida del edificio solo dos rejas que se abren electrónicamente en el comando de guardia. ¿Cómo es el funcionamiento de apertura de las puertas? Le estaba explicando acá al señor que aquí están los controles. O sea, puerta rejado número uno, que es aquella, reja dos esta, la de la mitad, y reja tres, que es la de virtuales. Obligación, siempre, 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 estas dos son las que tienen que estar cerradas porque es la que dan la salida y entrada a los interno. Ese día el video que aparece en las noticias, la que está abierta es esta. Esta es la que aparece en las noticias. Una de las pocas cámaras que grabó esa noche registra cómo un guardia, a quien la fiscalía identifica como Milton Jiménez, hoy capturado, pasa por la reja y la deja abierta. Minutos después, habría salido Matamba vestido de guardia del INPEC. Según la fiscalía, Matamba huyó a bordo de un vehículo y su salida por el control de la avenida Caracas habría sido propiciada por los movimientos de personal que ordenó el dragoneante Milton Jiménez. Después de la destitución de Valencia Ladrón de Guevara por el caso de los paseos de Matos, la dirección del penal fue encargada al mayor retirado Juan Javier Papa, quien solo llevaba nueve días en el cargo cuando Matamba se fugó. La ausencia de Matamba solo fue alertada en la mañana del 18 de marzo, en el siguiente cambio de turno. Luis Humberto Menjura y Andrés Martínez, al realizar la contada para recibir el puesto y el turno, se dan cuenta que falta un interno y empiezan a llamar lista para verificar quién es el faltante. Este funcionario denunció que esa mañana los encargados de recibir el turno contaron los detalles de un episodio insólito. Es de anotar que el dragoneante Menjura me manifestó en la UME2 que Julián López le hizo creer que Matamba estaba en la UME1, utilizando la expresión él se encuentra balseado en la UME1 y que había acabado de salir. Esto con el fin de hacerle creer que el conteo estaba completo. Esa mentira llegó a los titulares de varios medios de comunicación que reportaron esa mañana que Matamba estaría borracho en la UME1. Y al otro lado queda la UT o UME1, que es bloque A y B. Pero esto, que es motivo de preocupación para la Procuraduría, ha pasado de agache en las investigaciones de la Fiscalía. Llama la atención el comportamiento asumido por el dragoneante López Espinosa. En la minuta no registró esa novedad y la guardia entrante corroboró que el detenido no se encontraba en esa área después de verificar cada una de las celdas. Los dragoneantes que descubrieron que Matamba no estaba en su celda también dejaron constancia en las minutas. Se procede a preguntarle al dragoneante López, el cual asegura que el privado de la libertad se encuentra en la UME1 desconociendo los motivos. Este indicio confirmaría lo que se alertaba a viva voz meses atrás, que Matamba podía caminar por la cárcel al parecer con el conocimiento del guardia de turno sin que quedara en ningún reporte la justificación de cómo o por qué. La picota se convirtió en una bomba de tiempo que sencillamente estalló. Con Matamba muerto y una deficiente investigación por parte de la Fiscalía, los responsables de la fuga respiran tranquilos. Sin embargo, estos nuevos elementos aportan datos para dar con los cómplices que ayudaron a la fuga de este peligroso criminal y dejan en evidencia el caos que se vive al interior de una de las más importantes cárceles del país.